El espacio es de Toyosa, con sus nuevas estrellas para esta nueva gestión, para M&M Online. ¿Cómo está Mauricio? ¿Cómo está? Buen día, muchas gracias por la visita. Como las imágenes están mostrando, le estamos presentando nuestra novedad, que es la Toyota High Luz Gazoo Racing. Y lo que queremos ahora es que nuestro cliente sienta la sensación de manejar un vehículo como si estuviera en el Dakar. Esta es una High Luz Motor 4000, caja automática de 6 velocidades. Es una edición especial, viene también en el equipamiento, como podemos ver, viene con buchera, con pisaderas. Y es full equipo, asientos de cuero, electrónico, velocidad crucero, radio con pantalla táctil con cámara de retro. Esta Canoneta la tenemos a un precio de lanzamiento de 61 mil dólares. La hemos lanzado en la autoferia y la verdad ha tenido muy buena acogida. La High Luz Motor 2.7 la tenemos en cuatro versiones. En la versión básica y versión intermedia, que son vehículos netamente de trabajo. Y en la versión full y la versión lujo, que ya son vehículos para paseo y para trabajo. Esta cañoneta, desde su versión básica hasta su versión lujo, viene con siete airbags. Tiene conectividad con la radio, con el celular y también con cámara de retro. El Corolla híbrido es una versión del Corolla que tiene un motor a combustión y motor a batería. Esto quiere decir que no es un vehículo eléctrico. Tenemos la funcionalidad para manejar y mientras estamos manejando el motor a combustión, automáticamente se recarga la batería. O sea que la conducción es ilimitada con el tema del vehículo. Con un consumo de combustible de 24 kilómetros por litro. Un vehículo última generación con el nuevo formato. Y lo que se quiere con los vehículos híbridos es entrar en la innovación que tenemos. Y también comentarles que lo tenemos ya a la venta. ¿Y cuánto sale? El Corolla lo tenemos desde 36 mil dólares, la versión híbrida. La RAV4 viene en dos versiones. En la versión Urban y en la versión Adventure. La versión Urban la tenemos en motor 2.0, tanto en 4x2 como 4x4, en manual y automática. Y la versión Adventure, la versión en motor 2.5 con caja automática. Un vehículo familiar, un vehículo espacioso, un vehículo seguro. Viene con una radio con conectividad al celular, con cámara de retro. En el tema de seguridad tiene siete bolsas de airbag, airbag de cortina. Una maletera espaciosa. Tenemos desde 33.900 la versión manual. ¿Hasta? Hasta 47.500 la versión Adventure. Quiero mostrar el Rush. Este vehículo llegó y fue sensación. Exactamente, ya el Rush, una SUV consolidada. Desde su lanzamiento tuvimos éxito. Un vehículo familiar, tres filas de asiento, motor 1.5. Un vehículo alto, especialmente para Santa Cruz. Tenemos 21 centímetros de altura del piso. Un vehículo cómodo, un vehículo seguro, con airbag de cortina, con conectividad en la radio. Vehículo familiar, con las tres filas de asiento, con una más amplia maletera, inclusive en tener las tres filas de asiento. Vehículo económico, un vehículo especial familiar, para llevar y recoger los chicos del colegio, para mover en la ciudad. Un vehículo que también se puede ocuparlo para viajes. Un vehículo familiar. Tenemos la versión full en manual y automática y en la versión lujo en manual y automática también.